Aquí están mis amigos ingleses. ¿Cuál es el rey? Por favor, sube, ¿eh? ¿Dónde es Inglaterra? Hay un debate abierto sobre si la inteligencia artificial puede mejorar en el desempeño de ciertas tareas a las personas. Pues bien, vamos a comparar en el ámbito de la traducción de idiomas a esta señora de un pueblo de Murcia con el nuevo modelo que ha presentado OpenAI. Y es que este nuevo modelo, llamado GPT-4O, tiene, entre otras, la capacidad de traducir idiomas. Pero, ¿será capaz de hacer lo mejor que esta intrépida señora que se ofreció a ayudar a un reportero que necesitaba ayuda para entrevistar a unos extranjeros? Vamos a hacer un análisis comparativo y empezamos por la calidad de la traducción. ¿Dale si han venido por la fiesta o...? ¿Me he ayudado? ¿Eh? ¡Sí, sí! Hola, ¿cómo te ha ido? ¿Has hecho algo interesante últimamente? En calidad, mejor GPT-4O. Veamos ahora la capacidad de traducir a varios idiomas. ¿Qué le está pareciendo? ¿Qué os parece esta fiesta internacional? Sorry. Sorry, muy bien, ya te dije. Yo me quedo, si le valen potes ser o parlare, cosa te diré, pero... Mike, she wonders if Wales could talk, what would they tell us? En este terreno también punto para GPT-4O. Muy bien, muy bien. ¿Si van a estar toda la fiesta o solamente hoy? No, si la señora tenía un as en la manga y es que parece que también habla francés. Y por último, veamos la capacidad de transmitir emociones. Muy bien, son unas fiestas impresionantes. Hay que estar aquí para vivirlas. Bueno, en resumen, creo que la inteligencia artificial en varios aspectos supera a esta señora de Murcia. Eso sí, desde luego no, en simpatía y desbarpajo. Sígueme para más análisis comparativos entre personas de Murcia y tecnologías punteras de inteligencia artificial.